Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Vega y en este momento me encuentro en otro colegio que también me han dicho mucho que viniera Y es que les voy a hacer a los chicos unas preguntas un poco capciosas y raras, a ver que me comentan, así que comenzamos A ver, ¿cómo te llamas? Jesús Hernández Jesús Hernández, la pregunta es sencilla París empieza con P y termina con T Este brother es buenísimo Tenemos dos soldados, uno se va a la guerra, a África y otro se va a Asia ¿Cómo se llaman? No me estás diciendo no ¿Cómo te llamas? Julián Julián, la pregunta es sencilla Hay dos soldados, uno se va a África y otro se va a Asia a la guerra ¿Cómo se llaman? África y Asia No, no, no Soldado y guerra No ¿Cómo te llamas? Nicolás Un soldado y otro, se van uno a Asia y otro a África a la guerra ¿Cómo se llaman? Asia y África No ¿Cómo te llamas? Juan David A ver Juan David, la misma pregunta, soldados, uno a la guerra, a África y otro a la guerra, a Asia ¿Cómo se llaman? Por teléfono A ver, ese sí la supo ¿Cómo te llamas? Aníbal Tenemos una pecera, hay cinco peces y se ahogan dos, ¿cuántos quedan? Tres Tres Otra vez Hay cinco peces, se ahogan dos, ¿cuántos quedan? What the fuck ¿Cómo te llamas? Carlos Estás en una carrera Vas a rebasar al segundo lugar, ¿en qué lugar quedan? Primero Primero Ah, vale, vale, vale Vas en una carrera y adelantas al segundo lugar, ¿en qué lugar vas? El tercero Ah, 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 ah ¿Cómo te llamas? Sara A ver Sara, vas en una carrera y arrebas al segundo lugar, ¿en qué lugar vas? El primero Ah, eh ¿Cómo te llamas? Kevin La misma, vas en una carrera y rebasas al segundo lugar, ¿en qué lugar vas? En el segundo porque va a ser segundo Este sí le respondió bien, ¿qué es lo que pasó otra vez? Entra parado y sale mojado y oliendo pescado El pie No ¿Cómo te llamas? Iván Iván Entra parado y sale mojado y oliendo a pescado El anzuelo No Eh... Cinco, cuatro, tres, dos, uno Lo siento para ti, Iván ¿Cómo te llamas primero? Camelia A ver Camelia, si un bebé nace en Colombia y dos años después se va a México, ¿en dónde le crecen los dientes? En México ¿Cómo te llamas? Ander Ander Un bebé nace en Colombia y después pasa dos años en México, ¿en dónde le crecen los dientes? En México ¿México? No, no le crecen porque todavía no tiene la... el primer diente lo muda a los cinco ¿A los doscientos? A los cinco A los cinco, ¿el primer diente está a los cinco? Ajá, y eso lo lleva dos años de vida Ah, bueno, gracias, gracias, brother A ver, chicos, ¿cómo se llaman? Camelia, gracias Ander Pereira Si un bebé nace aquí en Colombia y se va dos años a México, ¿en dónde le crecen los dientes? En la boca En la boca ¿Seguros? Sí Sí, seguro Eso sí está bien, correcto ¿Cuál es la parte más sensible de una mujer? Tiene seis letras y termina con Ina La vagina La vagina La retina ¿Cómo te llamas? Jennifer A ver, Jennifer, la pregunta es sencilla Hay una pecera, cinco pescados Y se ahogan dos, ¿cuántos quedan? Cinco ¿Cinco? ¿Por qué? Cinco porque no salieron Ah, eso es bueno, eso es bueno ¿Cómo te llamas? Un perro, Adrián Estás en una carrera compitiendo, supongamos, en los Juegos Olímpicos Rebasas al segundo lugar, ¿en qué lugar vas? Se lo hace, se lo hace Rebaso Tercero Tercero Ah, eh, muy buena, muy buena, muy buena ¿Cómo te llamas? Brian Vas en una carrera en los Juegos Olímpicos, tú vas corriendo Rebasas al segundo lugar, ¿en qué lugar quedas? Tercero Misma carrera que el anterior Rebasas al segundo lugar, ¿en qué lugar vas? En el segundo Ah, claro que sí, en el segundo ¿Cómo te llamas? Héctor En las manos de las damas estoy metido Unas veces tirado y otras encogido, ¿qué es? Un trapo No A ver, tú, ¿cómo te llamas? Jesús El condón ¿Cómo te llamas? Airon En las manos de las damas estoy metido Una vez tirado y otras encogido, ¿qué es? La puerta, la puerta No El anuncio Tampoco ¿Cómo te llamas? Juan Carlos Juan Carlos Esta pregunta es patrocinada por Gretia Si México antes se escribía con J, ¿cómo se deletrea hoy? Me ayuda Tú ¿Cómo te llamas? David Si México antes se escribía con J, ¿cómo se deletrea hoy? Igual, M, E, Z, X, Y, Z ¿Tienes otra oportunidad? México, así, lo mismo ¿Cómo te llamas? José José A ver, camarógrafa Si México antes se escribía con J, ¿cómo se deletrea hoy? Si se escribía con J ¿Cómo se deletrea hoy? M, E, X, Y, Z Ah, muy bien, muy bien, muy bien, chicos, gracias Dos soldados se fueron a la guerra, uno se fue a África y otro se fue a Asia ¿Cómo se llaman? Uno y otro No ¿Cómo te llamas? Sebastián Si México antes se escribía con J, ¿cómo se deletrea hoy? México ¿Pero cómo se deletrea hoy? M, E, X, Y, Z, O Ah, buena, 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 buena Si México antes se escribía con J, ¿cómo se deletrea hoy? H, O, I Muy buena, muy buena ¿Quién dijo México? Tú dijiste hoy Es hoy, H, O Ya sé que ha llegado el video de hoy, chicos Espero que les haya gustado demasiado Estas preguntas, la verdad, estuvieron un poco sacadas de onda y un poco locas Y gracias a los chicos por responder, por participar y por ser muy, muy buena onda Chicos, si no están suscritos, por favor, los invito a suscribirse, a que activen las notificaciones Que le den like al video y por favor comenten algo, lo que quieran Voy a estar leyéndoles E incluso voy a dejarles un corazoncito en los comentarios más creativos Así que, chicos, esto ha sido todo y nos vemos a la próxima